Lo que ha sido utilizado en un lado, se pierde en el otro. No hay vuelta atrás. La substancia. Ven o no ver la substancia. Una de las películas de mayor impacto este 2024. Una de las películas que sin duda deja un impacto en quienes la hemos visto y que sin duda estará dejando un impacto también muy probablemente en la temporada de premios. Yo quiero que ustedes dejen un impacto en este canal, así que por favor déjenme su like, suscríbanse a este canal, que eso espero que les deje también un buen impacto a ustedes. Y no se olviden de comentar y de compartir. Y hablemos de la substancia. Y yo diría en principio que la belleza cuesta. La substancia es ya una de las películas de 2024. Estrenó en el Festival de Cannes donde ganó a Mejor Guión. Trajo de vuelta a Demi Moore, quien igual que la película y su coestrella Margaret Qualley, han sido nominadas o reconocidas en otros festivales y han superado las expectativas en todos los frentes. En la taquilla, por ejemplo, la substancia debutó mejor de lo esperado. Solo perdió además un 39% en su segunda semana. El promedio, para darles una idea, es un 60% de pérdida en la segunda semana. Y para títulos de terror, como es su caso, puede llegar al 70%. Al momento, la substancia lleva más de 40 millones de dólares, habiendo costado solo 17. La substancia tiene piernas. Es una película que no se ha quedado ahí solamente durante un periodo corto de tiempo. Esas piernas podrían hacerla, contra todo pronóstico, llegar incluso al Oscar. Elizabeth Sparkle, interpretada por Demi Moore, es una estrella. Tanto que tiene una en el Paseo de la Fama en Hollywood. Es la figura central en un show de aeróbics. En su cumpleaños número 50, le es informado que se acaba. Si acaba su participación en el programa, será reemplazada. El motivo, su edad. Buscando una alternativa para mantenerse vigente y joven, Elizabeth recurre a la substancia. Un suero ofertado en el mercado negro, que ofrece generar una versión más joven, más hermosa, más perfecta de quien lo usó. Al hacerlo, literalmente, Elizabeth da a luz a otra versión suya, a Sue, a quien encarna Margaret Qualley. Sue rápidamente recupera el programa. Eso sí, las instrucciones de la substancia son claras, muy precisas y deben ser seguidas con mucho, mucho cuidado. Cada siete días se debe cambiar quien sale al mundo. Es decir, Elizabeth y Sue deben alternar entre ellas, en un vaivén de conciencia y en un enfrentamiento ante un mundo que reacciona de manera diferente ante cada versión. La visión de Coral y Farjat es esencial para esta película, que ha cautivado a la audiencia, primero por su premisa, luego por sus figuras y después por el efecto que deja. A nadie le es indiferente la substancia. Un aspecto del que se ha hablado mucho es el desenlace. Sin hacer spoiler, o al menos no de manera significativa, termina mostrando las consecuencias de no haber seguido las instrucciones al pie de la letra. Esas consecuencias están en una fiesta de fin de año donde el exceso está por doquier y que va de lo grotesco a lo escatológico, salpicando a los asistentes como en un reclamo a las propias exigencias. Sí, es cierto, esos minutos podrían no estar en la película, pero con todo, no impactan ni demeritan el resto del filme. Ese desenlace es ya el festival del exceso y en ello la hipérbole perfecta para acentuar aquello a lo que se puede llegar en aras de conservar la juventud. Los méritos de la substancia justo están en cómo utiliza el lenguaje audiovisual para expresar una de las necesidades humanas más básicas. La vida Y sí, la vida, porque la juventud es justo eso, una necesidad de alargar la vida, la muerte de su pérdida. Entonces, el valor de quién se es está, en qué tan joven se es, en cómo se ve uno. Hay que decirlo, Elizabeth se ve muy bien, pero ya no es suficiente. La elección de Demi Moore es perfecta para ello. Demi Moore no tiene ya 50 años. Tiene 61. Su carrera en Hollywood está ya en su cuarta década y este podríamos decir incluso que es su segundo renacimiento o su tercer gran momento. Su mejor momento definitivamente fue en los noventas, con películas como Propuesta Indecorosa, Ghost, La Sombra del Amor, Acoso Sexual y Cuestión de Honor. Por striptease se convirtió en la actriz mejor pagada, estableciendo un récord de 12.5 millones de dólares. En 1997 buscó deshacerse de la imagen sexy y centrada en su apariencia en G.I. Jane, sacrificando su cabellera en cámara e interpretando a una soldado que busca igualdad de género y reconocimiento por quién es, no por cómo se ve. Dime. Aunque siguió activa, su impacto comercial decreció. Solo en 2003 acaparó de nuevo las miradas cuando a sus 40 años apareció con una imagen rejuvenecida para ser al antagonista de Los Ángeles de Charlie al límite. De nueva cuenta fue por cómo se veía. Dime, Demi Moore ha vivido en carne propia, el primero, ser considerada por su atractivo físico y segundo, ser desplazada por no ser tan joven. Con todo, Demi Moore se ve espectacular en pantalla y la cinta no es tímida al mostrarlo. Aparece al desnudo en varios momentos. El hecho es necesario. Sucede justo para resaltarlo, para contrastarlo, para mostrarlo y ponerlo frente a nuestros ojos. Elizabeth tiene 50 años y se ve muy bien. Demi Moore tiene 60 años y se ve muy bien. Pero parece que no es suficiente. La historia sucede en Hollywood porque es el escenario más adecuado para enfatizarlo. Pero en realidad no es tan distinto. Quizás solo un poco menos notorio en otros ambientes. Y sí, definitivamente pasa mucho más con las mujeres a quienes se les atribuye mucho más valor por cómo se ven. Y eso sin duda incluye qué tan jóvenes son o aparentan ser. Todo eso nos lo pone al frente la substancia. El mecanismo que utiliza la substancia es el terror corporal. El subgénero se caracteriza porque es a través de la modificación del cuerpo que se genera ese horror. A través de que lo motiva interiormente. Antes de profundizar en ello, hay que enfatizar dos influencias por demás interesantes que operan en el uso de la substancia. Por un lado está el retrato de Dorian Gray. En la novela de Oscar Wilde, Dorian Gray hace un pacto que le permitirá permanecer joven y guapo. A cambio, una pintura irá envejeciendo y en ello irá mostrando su verdadera naturaleza. A Elizabeth le pasará por fuera en pequeñas pérdidas cada vez que no respete los tiempos. Por dentro está el impacto más grande en esa descomposición desesperada. La película tiene una pintura de Elizabeth más joven en la sala de su departamento, por cierto. Por otro está el recurso del doppelganger. Un doble de un personaje que persigue al otro. Una manera de verlo en un clásico es justo en el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson y donde Dr. Jekyll, buscando separar la maldad que percibe en su ser, prepara un suero que hace que se transforme en Mr. Hyde, la expresión de su ser más oscuro. Un monstruo. Elizabeth y Sue son Jekyll y Hyde, solo que ambas se ven muy bien y es difícil distinguir a veces quién es el monstruo. El trasfondo de la substancia es la base. Luego está un uso, que ya les mencionaba yo, del lenguaje audiovisual, que enfatiza a través de close-ups desde los rostros y las sonrisas hasta otras partes del cuerpo. Esa mirada cerrada de la cámara es la misma de un mundo que se come con la vista a las mujeres. Esa mirada cerrada de la cámara es también la de una persona que ve ese gordito o arruga donde no lo hay o nadie más lo nota. Es la lupa social o personal. Alrededor de ello está una creación de escenarios y un diseño de producción que se suma a lo simbólico, con un baño completamente blanco, con un pasillo completamente rojo. Y todo esto hace guiños, homenajes y referencias a clásicos aprovechando, bajo otra mirada, el efecto que tienen. La substancia no copia, se apropia y resignifica. Están, por ejemplo, los espejos, como en El Cisne Negro, para enfatizar esa otra versión de Elizabeth, de Sue, su interior. Está un corredor largo y angosto, el del estudio, que es como el del resplandor, y que justo es ese camino o esa pasarela que acentúa de dónde proviene todo, de la perspectiva. Todo está en cómo o de dónde se ve. Hay también una mosca en una escena en un restaurante donde Elizabeth cena con Harvey. El personaje que hace Dennis Quaid, el productor. Es un guiño a La Mosca, un clásico de terror corporal. Por cierto, el que el productor se llame Harvey tampoco es casual. Es una referencia a Harvey Weinstein, productor de gran influencia a finales del siglo pasado y principios del actual. Responsable de muchos éxitos, premios y figuras. Hablemos de Winnet Patrol, Shakespeare Apasionado, Cinema Paradiso, Sexo y cintas de video, por ejemplo, Good Will Hunting, entre muchas, muchas más. También Harvey fue responsable del surgimiento del movimiento Me Too, porque Harvey acosó y abusó de muchas actrices en aras de apoyar su carrera. El trato de Harvey estaba desde luego en cómo se veían. Hoy Harvey está en prisión justamente por ello. Hay más, más referencias y llenan de riqueza, llenan de significado, llenan de poder la substancia. La substancia es tan provocadora como absorbente es, incluso, se podría decir como pasa con la propia substancia adictiva. Se quiere saber qué pasará con Elizabeth. Es inevitable dejarse seducir por el encanto y atractivo de Margaret Qualley. Qualley tiene poco más de una década en el medio. Es hija de los modelos Andy McDowell y Paul Qualley. Margaret Qualley sabe del valor de la belleza en la industria. ¿Cómo no va a saberlo si sus padres son modelos? Su carrera le ha permitido estar en proyectos de impacto, como había una vez en Hollywood, y Pobres Criaturas. La substancia definitivamente la pone en el mapa. Es el rol que está haciendo que las miradas volteen a Margaret Qualley. Y ella como actriz, más allá de cómo se ve, pero ahora hablaremos más de eso, tiene la capacidad de ser encantadora e inocente, pero con una pizca de malicia. Es al final su personaje, una mujer madura en un cuerpo más joven y sabe sacarle provecho. Margaret Qualley consigue eso a sus 30 años. Los números aquí se vuelven algo interesante, algo importante, porque contrario a lo esperado, hay dos mujeres con una edad mayor a la de sus personajes. Es la paradoja, pues sí parecen tenerlos, menos años. Es la prueba quizás de que la apariencia no necesariamente está ligada a la edad. Quizás justo de la demanda de Hollywood, en una curiosidad, por ejemplo, no importa lo bien que se pueda ver Margaret Qualley o lo joven que sea para conseguir el look, el departamento de prostéticos le construyó un pecho o un busto que diera justo la imagen que se buscaba. Es decir, con todo. Margaret Qualley parece que no era suficiente, o al menos no, del todo. El que el filme se llame la substancia es una referencia a la esencia del ser humano, a quien se es, a esa substancia. En el uso de la substancia está el resaltar la esencia. ¿Y qué pasa con ella en Aras de la Belleza? Es un filme de varias lecturas y capas. Hay desde luego una poderosa mirada de Caroline Farjat sobre la perspectiva femenina de los cuerpos de las mujeres, la belleza y la juventud. Hay también una mirada a la adicción y a la obsesión. Nótese, no se trata de vanidad. Se trata de una necesidad. Se trata de una desesperación. Un trabajo como la substancia regularmente no tiene tantas piernas, no llega tan lejos. No lo hace porque usa como vehículo un género incómodo, porque el propio final va muy lejos. Con todo, la substancia parece capaz de romper la barrera y ojalá lo haga. Es un filme relevante. Ya lo he dicho y lo repito. Es provocador, es relevante, es incómodo en todos los buenos sentidos de las palabras. La substancia recuerda que la belleza cuesta. No sólo dinero o dolor. Cuesta quien se es. El precio es la vida. Así que ver o no ver la substancia, vean la substancia, por favor. Luego me dan las gracias, pero vean la substancia. Créanme que ya se los dije, se los repito, no les va a dejar indiferentes. Y van a tener mucho, mucho de qué compartir, de qué platicar, que a mí me dará mucho gusto leerlos en los comentarios. Desde luego, déjenme su like, compartan, suscríbanse a este canal y yo los veo con más substancia en otro video. Y mientras, les recuerdo, elige tu historia, escribe tu historia.